Saludos, bienvenidos a otra entrega de La Gran Verdad con Vargavilla Riverón a través de Al Tanto TV. El asalto a bancos en la República Dominicana, un tema que ha sido recurrente, en el 2016 tuvimos los acontecimientos similares a los que están viviendo ahora en la República Dominicana. El asalto a dos entidades financieras, una del sector público y una del sector privado en tan solo 15 días, con pocos días de diferencia. Y para analizar este tema, abordarlo, desmenuzarlo en el contexto histórico y de las proyecciones de lo que iba a suceder, está con nosotros el investigador y analista político Rafael Andújar. Bienvenidos a La Gran Verdad, Andújar. Bienvenido al programa Al Tanto. ¿Cómo que se llama el tuyo? La Gran Verdad. La Gran Verdad. Esa es que aquí hay que hablar. La verdad. Queremos conocer la gran verdad de los asaltos a los bancos en la República Dominicana, que ha sido un tema, parece cíclico. Sí, desde el 1954 para acá. El primero fue en el 54 en el tiempo de Trujillo. A los 20 años de Balayel tuvo tres atracos. Dos en los 12 años y uno en los 10. En el caso de Hipólito Mejía no tuvo tampoco don Antonio ni Salvador. Después entonces viene Leonel con dos y después viene Danilo con tres y ya Luis lleva dos en muy corto tiempo. ¿Cómo ha sido Andújar este proceso? ¿Por qué en algunas gestiones de gobierno serán estos asaltos y en otras gestiones no? ¿Cómo vislumbrar, cómo analizar o estudiar esto? Usted que ha sido un estudioso e investigador de estos tipos de acontecimientos. El asalto a los bancos se ha dado siempre por militares activos, exmilitares o izquierdistas entrenados. Entonces en el caso de hoy hay un experto en tiro, profesor y todo. Debería haber sido militar por lo menos. Sin embargo, yo decía que no era como los que participaron con Trujillo ni los que participaron con Balaguer, pero que sí que tenía que haber alguien entrenado porque es así. Entonces, bueno, porque no le haya pasado a Antonio Guzmán, a Jorge Blanco y a Hipólito, que son los tres, y Juan Bó, los cuatro que se han quedado liberados de esa situación. Puede ser coincidencia del destino y de la realidad política que en el ejercicio de ese poder se vivía en el país. O sea, en el 62 la gente con voz, siete meses, el país era poca gente, fácil, pero Trujillo tuvo. Entonces, con Balaguer, muchos años, tú sabes, para tres, con don Antonio, el país entró como en una etapa democrática. O sea, ya un izquierdista no iba a atracar. Y es lo que le pasó a Balaguer en los 12. Y ya con don Antonio no iba a ser de izquierdista, con Jorge Blanco tampoco de izquierdista. O sea, son las coincidencias que se dan. O sea, son revolucionarios, a eso a que usted se refiere. No, hubo un momento que los revolucionarios lo hicieron para financiar la revolución, decían, tú ves. Otro momento son, no son los delincuentes comunes los que hacen los atracos a bancos. Entonces, bueno, cuando tú también estudias, que esto es duro decirlo frente a la Cámara, cuando tú estudias el caso del de Vimenca y lo relaciona con el del Banco de la Asociación Popular, de la Charle de Gol. ¿En qué año fueron esos dos? El de Vimenca. Vimenca en el 99. Que fueron muy sonoros. Y el otro en el 2006. Aparece un fusil que luego Santana Pai demuestra que ese fusil estuvo en los dos sitios. ¿Y ese fusil de quién era? ¿De qué entidad era? Tenía conexiones militares. Sí, militares tenía. Entonces, bueno, y se quedan opacados, o sea, porque la teoría tuya, en otra versión que diste, de que tú decías que estás relacionado el grupo de Perciba con este grupo, esa teoría ya se demostró muy peligrosa, porque, por ejemplo, cuando yo lo presenté aquí, en el programa, yo dije que fue Bernardo Santana Paz, jefe de la policía, que demostró que el fusil de Vimenca era un fusil Core AR-15. Se utilizó para el caso de Vimenca en el 99, luego fue utilizado por la Asociación Popular en el 2006. Entonces, él demostró que ese fusil estuvo en los dos sitios. Lo que te quiere decir que ese fusil, los que lo tenían, tenían relaciones con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esas son realidades, ¿tú ves? Sí. Entonces, ahora está la versión tuya, y está la versión que dice la gente que estaban como santa, santa, santa. Que habían santeros. Santeros. Que son los que se dedican a delatar, a ver la información. No, que tienen contacto, o sea, mira, pero aquí va a pasar la patrulla, entonces no va a pasar. Exacto. ¿Entendiste? Bueno, eso, en eso yo no perdía el tiempo, ni me gusta perderlo, porque es una realidad que ellos tienen vínculo siempre con el poder, con el grupo militar o policial que está en el poder, para que tú sepas, eso es una realidad. Aquí se ha hablado y he visto. El fusil te demuestra en el tiempo, los dos, del 99 al 6, 7 años, fuimos fusil. Sí. Y ahora, no sé de dónde, usted dice que Percival, del... Percivalmato. Percivalmato tiene vínculo con esto. Entonces, lo que te quiero decir es que siempre ha tenido una protección militar. Entonces, y tú me dices, mi anduja, ¿por qué ahora, en el segundo, entonces, tiene que aparecer? Mira, aquí se ha hablado... O sea, ¿por qué ahora tuvo... ¿por qué se mataron dos ahora? Sí, que usted lo había proyectado. Sí, que tenían que hacerlo, pero ¿por qué? Porque entró directamente el presidente. Sí. Y le dio karate. Si no le da karate, mi creencia es que esos militares relacionados, corruptos, no le da... Pero llama la atención, Andújar, que en el caso de Jorge Luis Estrella, que se ha entregado a través del colega periodista Fernando Placeres en una plaza comercial en Punta Cana, en la provincia de la Altagracia, permiten que se entregue, pero ya la policía estaba muy cerca, lo tenía rodeado en esa plaza comercial muy conocida, y había ultimado horas más temprano en un alegado o supuesto intercambio de disparos a su hermano Richard Michelle Estrella Arias, de 25 años, y a Joan Eduardo Beliar Aibar, de 24. Y otro involucrado de nombre, Eddie Manuel Segura Arias, de 26 años, está detenido. Sin embargo, mientras le dan para abajo, como se dice en buen dominicano, a estos dos, a seis implicados en el asalto del banco de reservas en Santiago, en Santiago, lo permiten, lo apresan y lo llevan ante los tribunales. ¿Por qué esta diferencia, esta condición disímil en el marco de la persecución de los implicados en estos dos atracos? Uno del Estado, el Banco del Estado, el Banco de Reservas, y uno del sector privado, el Banco Popular. A mí me ha tocado... ¿Cuál es la gran verdad de eso? Yo te voy a decir la gran verdad. Yo he estudiado, los ocho presidentes de la República, su relación con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con las iglesias, con la burocracia, con los Estados Unidos, con los transportistas. Yo he hecho esos estudios. Cuando tú los estudias, también lo hice con los asaltos a banco, con los hechos. Cuando tú estudias eso, tú te das cuenta a veces que estos presidentes que han llegado al poder, muchos no conocen el poder y pasan por él y no saben. Entonces, tú te encuentras con Balaguero, una relación buena con la iglesia, una relación con los militares, que los militares le tenían miedo a él. Sí. Sabes la perfección, las cosas de Estado. Te encuentras con un impólito que... ¿Se entiende? Entonces, que no es así. Por ejemplo, tú tienes a Luis que ha dejado un ministro cuatro años de la Fuerza Armada. Eso es una maldad que se le hace a la Fuerza Armada. Pero te encuentras con Danilo, que lo hizo, y te encuentras con Hipólito. Balaguero lo hizo, del 66 al 70, porque era un gobierno que estaba haciendo una contrarrevolución, estaba eliminando los retrojos de los que se opusieron a él. pero después, esta gente te lo hace. Mira, eso es una maldad que tú le haces a la Fuerza Armada dejarle a un ministro cuatro años. Pero si yo lo digo ahora, que yo lo estudié, lo digo, la gente dice, mira, estás en contra del amor. Tú sabes lo que... Tú que estudias la frontera. Tú sabes la maldad que se hace dejando un jefe ahí. Dos años, tú lo sabes. Claro. ¿Se acomodan al puesto? ¿Viene ahí muchas cosas? La pregunta que tú me hacías era para llegar. Luis Abinader, ¿verdad? El primero lo cogió asando batata. ¿El primero? El primer atraco. Ok. Asando batata lo cogieron. No estaría la solución. Cuando viene el segundo, la opinión pública entra en participación. Y la solución para Abinader es perfecta. Matado y dejado vivo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué...? Bueno, porque la gente le dijo cuál es. O sea, un gobierno que le atracan un banco a menos de dos semanas, dos veces, es un gobiernito. En este país es un gobiernito. Pero a lo mejor no se da cuenta, tú ves. Para que tú sepas, en la política dominicana, un gobierno que le atracan un banco en 15 días es un gobiernito. Para los dominicanos. ¿Tú entiendes? Pero Danilo cometió ese error, dejó que lo hicieran tres veces. Y a la cuarta vez fue que actuó. Se ha dicho, Andújar, que parece ser que esta banda, y nosotros lo decíamos basado en informaciones que recibimos de fuentes militares y policiales y también del poder civil, de que parece ser que forman parte de la misma banda de aquella época, del 2016, y la de ahora, que se ha dedicado a saltar el toque. Yo te estoy explicando que el fusil es una prueba del atraco de Vimenca que apareció en el atraco de la Asociación Popular, que eso existe. y que hay militares vinculados siempre. Entonces, pero en el caso de mi primera exposición, aquí, eso no era el tema. Para mí no era el tema. Yo rápidamente dije lo que quedó. Pero lo que se sabe, porque ahora se sabe quién le dio el fusil al hijo de Percival. Buena pregunta. Fue un militar que se lo dio. Y ese militar fue juzgado, fue vinculado, fue... Nosotros ahora... Eso quedó ahí. Ese tema es muy peligroso de lo que estamos nosotros hablando. Porque lo que puede suceder entonces es que nosotros salgamos aquí perseguidos. Sin sentido, tú ves. O sea, por las fuerzas oscuras que orquestan esos atraco. Sí, entonces, no, por las relaciones que tienen con las instituciones militares. Son realidades de la vida. Entonces, son realidades. Como tienen relaciones con los narcos. Y ahora te cogen la droga, pero no te cogen el narco. ¿Y tú qué? Bueno, son relaciones que tienen. Entonces, bueno, mira, valga vida, eso tú tienes que sobrellevarlo porque lo único que tú puedes determinar es con muchos problemas. Y tú tienes que... ¿Usted tiene miedo? No tengo miedo, pero figúrate, aquí no hay miedo. Tú y yo indefenso. Indefenso. Mira, bueno, pero están cogiendo la droga. ¿Cuántas drogas? Pero eso cogen al tipo que la pasan. ¿Qué? Que tú pases. Eso son realidades. Bueno, el presidente se lo puede creer y está contento con eso. ¿Con que hayan matado a dos de los implicados? Porque cojan la droga y dejen ir a los narcos. El presidente debe estar satisfecho, yo creo, y el país, que por ejemplo de este último atraco, porque esa decisión de la Vinader, de lo que ha pasado, buena decisión de él, tiene que ver mucho con lo que la gente habló. ¿Tú entiendes? Sí. O sea, no solamente sea que sea el banco del Estado y el otro sea privado. No, tiene que ver mucho con lo que la gente habló. Con lo que hablaste tú, con lo que habló el otro, con lo que habló todo el mundo. Entonces, yo creo que lo escucho. Pero para Vinader, la salida de los dos atrás, matando dos, dejando dos vivos y procesando los otros, no es mala. ¿Se habría producido algún tipo de presión, además de la mediática, que usted señalaba, la presión social, la presión empresarial por parte del Banco Popular? el Banco Popular tiene que haber apoyado a Vinader, peincao, atestado, sí. Porque eso es una inseguridad. Que para el banco es fatídico, tú sabes. Ellos lo han manejado muy bien, para que tú sepas, cómo declaran, cómo han hablado, cómo han actuado, ellos lo han hecho muy bien. Se ha dicho, y aquí comparte un despacho de prensa de la Policía Nacional que está desplegado en los diversos medios, donde dice, y lo titulan de la siguiente manera, acusado de orquestar asalto al Banco Popular es un actor, modelo y entrenador de tiros. O sea, fíjense cómo en este titular se deja entrever que quien orquestó, quien es el cabecilla de esta supuesta banda o de esta banda, era el modelo y actor y entrenador Jorge, Jorge Luis Estrella Arias, que está vivo y que se acaba de entregar. Nosotros dijimos que en el caso cuando pasó lo de John Percival Matos en el 2016, que él no era el cabecilla de esa banda, que él era parte de esa banda. ¿Qué similitud hay? ¿Se podría creer en esto que se ha dicho ahora que él es el cabecilla Jorge Luis Estrella? ¿Cuál es el riesgo ahora o cuál es la suerte de él? De él de velar toda esta estructura posible que se dedica a estos fines de azar de robancos? Yo como investigador y analista de los hechos de la política, de las actuaciones de la vida del país que lo he estudiado y yo tranquilo, que ahora pasó esto y Valgavilla dijo tal cosa, el comunicador tal, tal, entonces yo voy y lo estudio. Ah, pero nunca te digo a ti que yo estoy estudiando una versión que tú viste y lo estudio y lo sé. Mira, vinculaciones deben de haber, tú ves, y la prueba del fusil te dice que la hubo en los dos que hicieron a Leonel, eso te lo dice claro, bueno, ahora, eso con Pérsima puede haberlo, ¿eh? y yo puedo creerlo, ahora, plantearlo, solamente lo planteo porque tú me lo estás preguntando, ¿cuándo se va a saber luego? Porque ahora mismo no se sabe, ¿cuándo se supo que había una vinculación entre los atracadores de Vimenca con el de la Asociación Popular de la Charles de Gore en el 6, que había pasado del 99 al 6, y 7 años, se supo cuando Bernardo de Santalapa dijo que quité este fusil y apareció el dueño del fusil. ¿Tú puedes tener un fusil? No, jamás. ¿Un AR-15? De ninguna manera, la ley no me lo permitió. Sí, entonces, bueno, entonces, un atracador de banco, aunque estos muchachos, ¿dónde aprendió a tirar? ¿Le tiene que ver aprender a tirar dentro de una institución militar, lo más seguro? Sí, tiene una, él daba entrenamiento en una escuela, se llama Programa de Capacitación Militar y Policial, PROCAMP, o sea, es el caso de Jorge Luis Estrella Arias, es instructor de tiros, y le instruye a personas. Tiene que ser especialista, nosotros lo explicábamos aquí, entonces, bueno, también, lo explicábamos aquí, tiene que ser especialista, ahora parece ser que hay de los muchachos esos que son, que no son, pudieran ser que no fueran militares, tú ves, pero no son izquierdistas, no son izquierdistas, no están buscando dinero para la revolución, están buscando dinero para satisfacción propia, tú entiendes, satisfacción propia, inclusive se ven de alto nivel, por la ropa y el modelaje, o sea, que no se ven mal, se ven popis, sí, se ven ricotes, popis no, ricotes, sí, o sea, que el vehículo que usaron, las cosas se ven bien, bueno, una realidad, esa es una nueva modalidad ahora que gente de, de, de cierto nivel, no quiero decir que naciera rico, que yo no sé cómo nació, pero que, por lo que hacía, se desarrollaba dentro de la clase alta, modelo, actor, 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 se hace, se desarrollaba en la clase alta, lo que te quiero explicar, que lo que tú hablas de la vinculación existe, ahora, el problema es uno presentarse como protagonista de eso, o sea, yo te digo que existe, yo tengo la prueba de que existe, del 99 al, 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 al 2006, porque Bernardo Zapalapa dijo el mismo fusil, lo identificó él, sí, ahí se ve que hay, entonces, bueno, lo que tú ahora dices, yo te lo creo, el problema es que yo no puedo decirte a ti, mira, es así, porque no tengo el dato. ¿Cuál es el mensaje, Andújar, ya que estamos analizando el tema de los atracos de manera historia aquí en la República Dominicana, atracos a entidades bancarias, a entidades financieras? Con la puerta abierta, con las puertas abiertas, con, involucrados, supuestamente, o según las, las, las investigaciones, armas, que son de uso exclusivo militar, o de las entidades militares y policiales, pero el hecho de que haya ocurrido dos semanas después de la celebración de las elecciones, presidencial y congresual en la República Dominicana, ¿cuál es el mensaje que se envía con él? Yo nunca lo he visto, eso que tenga que ver como algo para, para afectar el gobierno del día de la del, yo lo he visto como, como una oportunidad, atracan allí, vean, vamos a atracar aquí, y si el gobierno no sabía actuar, yo entendía que si no se resolvía esto, la semana que viene pues ya tenía otro, mi análisis, como, como actúa el dominicano, pero yo entiendo que Luis, ahora el presidente Abinader ha tenido una gran suerte, matado y dejado vivo, porque, porque con eso sabe todo, puede saber todo, que el gobierno debe interesar de saberlo todo, yo creo que sale bien, que le salió bien el asunto, esto Andújar de 2016, que fue el último acontecimiento que tuvimos, similar, con John Percival Matos y con partes, y ocho años después, entonces estamos frente a los mismos acontecimientos, dos de golpe, pero Danilo del 17, del 15 al 16 tuvo cuatro, tres no lo resolvió, y vino el cuarto de una vez, si tú calculas, el 14 de septiembre del 2016 tuvo uno, y ya el 26 de diciembre del 2016 tuvo el otro, en tres meses ya le hicieron el otro, a Luis se lo hicieron en 15 días, al presidente Abinader, ahí con Percival entró de una vez y lo eliminó, recuérdate que lo cercaron en una cabaña en Montilla y Noel, y se ve que había una hora de matarlo porque lo podían coger vivo, pero uno de estos que acaban de matar también estaba dentro de una cabaña, si, porque esa es la forma de operar, porque son, en el caso del hijo de Percival, de Percival, yo no creo que ese dinero que él estaba buscando era para hacer una revolución, eso era para vivir así como estaba viviendo, ellos viven ese nivel de vida, los últimos, el caso del de Percival y estos son las mismas, él pareciera el mismo muchacho, el mismo Popi, ¿verdad? Sí, un muchacho que nació bien, que quiere vivir un nivel de vida Sultuoso, Sultuoso, de desnoche, de buena vida, buena vida y hace eso, el de Percival se veía prácticamente loco porque ese se fue al evento sin camuflaje, ese estaba, ese se le había insufrado un grado de que él era poderoso, tú ves, porque él era militar, entonces bueno, si tú eres militar, tienes un entrenamiento, vas a saltar un barco, el negocio de camuflaje se está. Se ha dicho a Andújar que esa banda, que ese dinero no es solo de los que materializan el hecho, de los que acuden a saltar el banco, sino que hay toda una red, una estructura que se reparten ese dinero. Lógico, si hay un santero, alguien que dice que no, tiene que ser así. Sí. Y tiene que ser así, el problema de nosotros ahora es cómo nosotros lo demostramos, no tenemos la la experticia, no tenemos, no somos investigadores de ningún cuerpo del Estado, no tenemos nada para hacer. Y esto por ejemplo, ni somos detectives. Claro, esto de decirse en el caso de la policía que vemos que presenta y lo presentó en el 2016 y lo presenta ahora de nuevo, que ya cuando matan estos dos y apresan otros dos, entonces ya cierran el caso y ya todo queda ahí. no, no, nosotros lo van a procesar y lo van a condenar, pero ya para el presidente Abinadel, ¿y ese caso está cerrado? No, para el presidente Abinadel ya salió bien, lo que te quiero explicar, porque la gente aquí no acepta que un atrocador de banco atraque banco y se quede vivo, bueno, perfecto, pero el primero lo sorprende, él no hizo nada con eso, pero el segundo se ve que hay una orden, tiene que aparecer y tiene que pasar esto, entonces pasó eso, para mí, entonces bueno, el presidente Abinadel podría decir que él no dio esa orden, pero yo, entonces para mí yo entiendo que ya él pudo resolver, 50-50, te elimino, doy, te dejé lo vivo, entonces bueno, bueno, estamos conversando con Rafael Andújar, investigador y analista político sobre el contexto histórico de los atracos de bancos en la República Dominicana, buscando la gran verdad de los atracos de bancos, Andújar, finalmente, cuál es el mensaje o la proyección que usted ve como un estudioso de la historia sobre acontecimientos similares como estos, si podrían volverse cíclicos como ha ocurrido anteriormente, de cara al futuro, o con esto se trata de enviar un mensaje contundente de que quien acuda a asaltar un banco, una entidad financiera, se le va a poner en 29 o se le va a aplicar la ley 37 o las ejecuciones extrajudiciales a las que no tienen acostumbrado y como bien ha señalado de que eso se plantea o se vende o se proyecta como una solución a este tipo de casos, el hecho de que maten a quienes estén implicados de manera material, no así a los autores intelectuales. Bueno, pero la gente lo que ve es el que actuó y lo matan, ¿tú ves? Sí, bueno, en el 54 lo matan, hasta el 70 y 1, 72 no hubo atraco de banco, se apastó todo el tiempo y no lo hubo, entonces, eso dio del 54 al 71 prácticamente 30 años, 28 sin más nunca pasar, entonces, bueno, a Balaguer le pasa uno en el 72 el último y el otro el 93, ¿cuánto hay ahí? 72, hay 20 años, 21 años sin haber, es bueno, llega Hipólito, llega, 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 llega Leónel y le hacen uno, no se resuelve realmente, se queda un fusil, después vuelve a Leónel a los, en el 2006 le hacen otro, ya eso es 7 años, entonces, bueno, no le hacen a, a Hipólito, entonces viene lo de Danilo, tres líneas sin resolver en menos de, de 15 meses, y después hace, viene el de Perciba y elimina y se para por ocho, o sea, en la práctica tiene un ciclo y desde que, ¡pac!, lo paran con, con, con la muerte del autor, se detienen los atracos, entonces, bien, los atracos de bancos no lo hacen personas que no tengan vínculo con los militares, o sea, tienen que ser militares activos o es militares porque tienen que tener un expertito, un entrenamiento para tener tranquilidad para hacerlo, tú ves, esto, no mataron al huachimán, que te quiere decir que parece ser que tenían un entrenamiento previo que podían, o una instrucción de que no mataran al huachimán. El que mata generalmente es cuando es novato, va a primera vez a un tipo de su evento, ¿entiendes? O sea, yo explicaba aquí que, pero, explicaba aquí algo que, del libro mío, de la, de los hombres rana, y de los hombres rana que Trujillo graduó el 24 de octubre del 59, pero después que lo graduó y lo tituló, que fue un cuerpo especializado, élite de la marina, con instructores extranjeros, que no fueron instructores de aquí, y que ese cuerpo que tenían jiu-jitsu militar, o sea, cada hombre rana era un experto de las artes marciales, Trujillo trajo a un civil que era un atleta de alto rendimiento de Italia, que lo entrenó en jiu-jitsu militar, entonces, un rana te agarraba a ti aquí, te daba un golpe en un sitio fijo para aturdirte, o te podía matar sin usar arma, para que tú sepas, pero también un rana podía conseguir una daga y matarte con una puñalada del hígado sin tú poder gritar, pero también un rana podía con una alma silenciosa matarte sin hacer bulla, perfecto, bien, entonces Trujillo ordenó a ese cuerpo especializado tomar todos los centinelas de una base militar, en Titova Caldera, los centinelas tienen una garita con unos orificios que entran a la garita, entonces, ese marino tenía un fusil Mauser, fusil que puede matarte una persona a un kilómetro, te puede hacer blanco con un fusil Mauser a un kilómetro, yo lo vi en Caldera, yo era niño, Peñalora, un tirador bueno de la marina, había en un cerro a un kilómetro exacto, un tubo que lo pasó, después de ese, tenían un bombo de acero alemán, que un tiro del Mauser no le entraba a ese centinela, entonces, Trujillo ordenó como prueba de capacidad para saber que su cuerpo estaba en condiciones de mandarlo a su misión, que tomaran la propia base de la marina de guerra, pero tenía una hora precisa, cuando lo, no podían matarlo, no podían matarlo, ni con cuchillo, ni con alma, ni con cuchillo, ni con alma, solo podían amarrarlo, yo explicaba aquí con el nudo del Vallestrín, que es la casa del puerco, te cogen a ti, valga vida, con los dos brazos para atrás, te amarra un brazo con una pierna, entonces, cuando tú te meneas, te aprietas, entonces, bueno, él hizo esa operación con gente preparada, los asaltos de centinelas ni que son fáciles, pero son de alto riego, por ejemplo, esos asaltos de ahí con ese fusil y con ese bombo, tenía que ser un experto y asaltarlo, y entonces, inmediatamente lo asaltaba ese, tenía derecho, detonaba un explosivo, lo que te quiere decir que era público y desde que el primero tomara era público, y lo tiraron, y lo que yo te estoy explicando es que no es cualquiera que va a atracar un banco, tiene que tener entrenamiento y si tiene, y si tiene información de que no va a pasar la patrulla o algo, tiene que haber una combinación muy especial, porque también si va a atracarlo y no, y no se dan las condiciones, le deja eso para después. Así es, así es. No, va a venir, la patrulla va a pasar a tal hora, no, entonces. Y atracar la misma sucursal, que ya había sido atracada en el caso del Banco Popular. Está un poco atrás de la bomba, es un lugar donde está la conductora de aviso, no, hay mucha gente, pero en el banco está para atrás de último, hay que ir exclusivamente al banco, tú puedes ir a un picapollo que hay, pero el banco es atracada tranquilito, tranquilito, pero tú puedes salir fácil por la calle de los palmen, tú tienes el tapón de la, entonces bueno, lo que te quiero explicar, que lo que yo hablaba es un conocimiento que tengo, entonces, tiene que ser militar o es militar o un experto. un tirador como el caso de Jorge Luis Estrella. Porque si Valga Vila y Andúja van a eso sin entrenamiento, primero tiene miedo, casi evacuando estamos, ¿verdad? Entonces el que llega tiene el entrenamiento, la capacidad y actúa. Totalmente. Pero tiene que tener, tiene que sentir seguridad, o sea, un rana, para que tú sepas, uno de los entrenamientos era pasar un arco prendido. Sí. O sea, yo he explicado aquí, mira, lo que te voy a decir, cuando pasó eso en Caldera, te voy a contar algo de esto, porque primero yo hice el estudio y los ranas son los que me dicen cómo que se atraca un banco, me explicaron, los bancos nunca atacaron, los ranas nunca atacaron banco. O sea, cuando termina la guerra de abril que ellos participan, el gobierno de Estados Unidos le concede residencia permanente y se lo lleva del país y lo saca. Porque eran hombres que estaban súper entrenados, ya eran 100 y le tenían miedo. Me gustaría ver esos radas entrenados para combatir la delincuencia de la República Dominicana, la inseguridad ciudadana. Bueno, pero Trujillo lo hizo para, oye lo que pasó con eso, toma la base de Caldera, para, para, te voy a explicar, entonces bueno, para que tú sepas cuando tú tienes un cuerpo político. Toma la base de Caldera, hacen eso, que son, me explica, te lo estoy explicando, tú dirás, bueno, pero eso se fue mucho. Después Trujillo le dice, vayan y tomen la jefatura de la Marina de Guerra, la capital. Tienen que entrar al despacho del jefe de la Marina. O sea, quiere decir, sigiloso, tenían que llegar, salieron de Caldera, uno a la orilla del mar, otro por la calle principal, otro se fueron a San José de Ocoa, Montearache se fue a San José de Ocoa, se montaron, hicieron creer que eran ingenieros, y llegaron a la capital y al final, a las jefatura de la Marina pudieron llegar a 14, y entraron. Cuando entraron al despacho de Facundo Esteban, que era jefe de la Marina, tenían que llamar a Trujillo, llamaron a Trujillo y Trujillo le dio orden a Montearache, que bien, perfecto, que se vaya para Caldera. Bueno, entonces, mandaron el barco para ir a hacer la operación a Rómulo Betancur, para Pedernales, con sus hombres y con unos torpedos humanos, eran, eran, es el cuerpo más grande de la historia, abandonado porque participó en la guerra de abril, los militares regulares tenían miedo, miedo desde el día que Trujillo cogió la base con ellos, para que tú sepas, están abandonados, entonces, bueno, oye lo que pasó después con Trujillo y el jefe de los Ranas, que era Montearache, que yo, estudiando de dónde Montearache es tan guapo, si tú has visto un video, encontré lo siguiente, en una fiesta de señorita del comandante Trujillo, generalísimo en San Pedro de Macorís, Montearache se introduce y viola la seguridad de Trujillo y se le pone al frente, al jefe, cuando está al frente de Trujillo, oye, que militar era, era un sigiloso natural, lo va a despegar a un seguridad, Trujillo dijo, déjenlo ahí, ¿qué usted quiere? Montearache le dice, yo quiero ser de la Marina de Guerra, él le dice, vaya donde voy la valierca y lo enganche, cuando el cuerpo ya está formado, o sea, mira de dónde Trujillo supo que el tipo era guapo, entonces, después Trujillo ya tiene su cuerpo, no lo puede mandar, hace una operación de medir las costas, lo manda desde Pedernal a Montecristo y estudian la flora, la flora marina, las especies marinas, ya cuando ya todo pasa, un día Trujillo le dice a Montearache, si yo te mando a coger el Palacio Nacional, usted lo coge, y Montearache contestó, sí señor, siempre y cuando usted no esté ahí, si usted está ahí, ni yo, ni ninguno de mis hombres vamos a cogerlo, una respuesta muy inteligente, brillante, ok, pero lo que te quiero explicar, que el asalto de un centinera es el asalto de un banco es lo mismo, llegan, puede tener dos, pero el que llega estrenado, nosotros nos evacuamos, ¿verdad? no podemos, el que llega estrenado sabe, entonces, bueno, se sabía dónde estaba, los dos fueron a la misma hora, ¿verdad? porque era para coger solamente el dinero de caja, no era para ir a la bóveda, en el caso del, 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 reserva, no, el primero de la historia, había que buscar tres personas con las llaves de bóveda, ese fue el atraco más peligroso porque ese fue en la bóveda para coger dinero, entonces, ¿cuál fue? el de Trujillo, en el 54, ¿a qué entidad financiera? era el Royal Bank of Canada, eran 149 mil pesos en ese momento, lo que te quiere decir que ese dinero era el dinero del mundo, entonces, ahí hubo que hacer una operación para conseguir los tres que tenían las llaves de combinación y buscarlos para poder llevar, entonces, bueno, eso que están ahí, lo que atracaron a Trujillo, al banco, al banco, cuando Trujillo gobernaba, hay unos apellidos mal donados que los ranas me dijeron a mí que eran militares, o sea, que no se dijo, pero los que estaban ahí eran militares, entonces, ¿tú entiendes? Ellos fueron y, o sea, que son operaciones de gente con un nivel, así es, de información, de experticia, entonces, tienen que tener cierta relación, pero, en el caso tuyo y mío, debemos de dejarlo de que para el presidente Abinader, de 4-2, tranquilizar la situación, yo creo que le fue bien con este proceso. En conclusión, se puede decir, entonces, que para estos, asaltos a estos bancos, no es cualquier chivito, no es cualquier persona, son personas, son individuos. Con expertos, con conocimiento, no es el grandote que está aquí con nosotros que le llaman grandote, ve ahí, no, tiene que haber un entrenamiento previo. Así es, así es, gracias Andújar, gracias Rafael Andújar, investigador y analista. Gracias a ti y, me he atrevido, ¿verdad? Yo siempre siento dueño de esta plataforma, según el grandote. Claro que sí, te presentaron un estudio de mi libro, visual, y que, bien acorde con el asalto de certidere. Los hombres ranas, 1965. La historia del cuerpo. Quiero el mío, Andújar, quiero el mío, ¿verdad que sí? Para nutrirme un poco más de la historia. Excelente, éxitos, eso son parte de la bibliografía que tiene Rafael Andújar, un excelente investigador, escritor y analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en La Gran Verdad para Al Tanto TV. Seguimos con más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.